PINY PON ACCIÓN Y decirle gracias de nuestra parte por los comentarios Y por haber mi majestuosa interpretación ¿Estáis listos para una nueva aventura? ¡Sí! ¡Pues vamos corriendo a Mixópolis! ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Un helicóptero en Mixópolis! ¡Estamos muy contentos de que hayas venido a ayudarnos, Elix! ¡La verdad que es muy bonito! ¡Hito! Esto es una obra de arte, mirad ¡Estáis ante el pájaro de metal más rápido y eficiente de todo el mundo, PINY PON! ¿Pájaro de metal? ¡Uf! ¡Shh! Como decía, con esta maravilla de la mecánica Podréis estar en cualquier punto de la ciudad en apenas unos segundos Y realizar entradas espectaculares para detener los crímenes ¡Mirad cómo se hace! ¡Ale, hop! ¿Qué me decís? ¡Guau! ¡Estoy flipando! ¡Pero si está centímetros del suelo! ¡Lo importante es la actitud! ¡Ya! ¡Claro! ¿Podemos ir a dar una vuelta, ah? ¡Claro! ¡A surcar los cielos! ¿Qué te parece, Sofía? ¡Mola, eh! La verdad es que es bastante emocionante ¿Emocionante? ¿Queréis ver de verdad algo emocionante? Atended a esto ¡Oh, no! Creo que me he mareado Será mejor que aterricemos ¡Vol! ¡Sofía! ¿Estáis ahí? ¡Estamos aquí, Gas! ¿Qué pasa? ¡Oh, menos mal! Creo que tenemos un problema ¡Uno bien gordo! ¡Ay, qué problemón! ¿Qué pasa, Gas? ¡Lo peor que podía pasar! ¡Matchman ha entrado a supervelocidad ¡Y nos ha robado los planos del helicóptero! ¡He tratado de detenerle, pero iba rapidísimo! ¡Vaya! ¿Qué creéis que puede hacer con ello? ¡Bah! Sin un piloto con experiencia como yo ¡No podrán hacer nada! ¡Tranquilos! ¡Lo mejor es que vayamos a buscarle Y tratemos de detenerle antes de que la cosa se complique más! ¡Vamos! Pero, Jorge, ¿qué haces así disfrazado? Pues que como ahora también soy piloto de helicópteros He decidido vestirme como Elix ¡Ah! ¿Y Daniel, dónde está? Ni idea Aquí Ya veo ¿Tú también vas de Elix? El piloto solo puede ser uno Y ya me lo he pedido yo ¡Ja! Si no podrías ni levantar el helicóptero a dos formas de suelo Tranquilos, chicos ¿Por qué no os turnáis y pilotáis cada uno durante un ratito el helicóptero? Solo puede ser un piloto Y ya me lo he pedido yo ¡El piloto soy yo! ¿Qué dices? Soy yo ¡Ay! Mejor volvamos a Mixópolis ¿Veis algo por ahí? ¡No! Nada, todo tranquilo ¿Dónde narices estará, Matchman? ¡Eh! Mirad ahí enfrente ¿Dónde el ayuntamiento? ¡Qué buena idea la de crear otro helicóptero! Así podré hacerme con el ayuntamiento Mientras distráis a los polis Y convertirme así en el emperador supremo de Mixópolis Más que emperador supremo serías alcalde Lo que digas ¡Dame el cable! Mirad, se está lanzando al ayuntamiento ¡Nos atacan! ¡Quieren distraernos para poder ocupar el ayuntamiento! Pero, ¿qué vamos a hacer? ¡Tengo una idea! ¡A la de ya lanzados hacia el helicóptero! ¿Qué? ¡Ya! Pero, esto es una locura Cuando estés a unos pocos metros Sube rápidamente lo más alto que puedas Creo que ya sé lo que quieres hacer ¡Hazle caso, Helix! ¡Estáis todos locos! Pero, ¿qué hacen? ¿Nos irán a estrellar contra nosotros? ¿Qué hace? ¡Qué mareo! ¡Socorro! ¿Qué hacéis? ¡Dejadme vivir, polis! Hay que reconocer que tienes a Gaya, Sofía Tu plan ha sido una locura Pero ha funcionado ¡Te lo agradezco! ¿Qué va a pasar con el otro helicóptero? Gaya ha dicho que, con alguna reforma Podrá pasar a ser nuestro ¿Qué te parece? Pues me parece que le he cogido el gusto a eso de pilotar ¿Qué me dice, Smashman? ¿Nos vamos a dar otra vueltecita? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué os ha parecido la aventura de hoy? ¡Qué suerte que ahora tengáis un helicóptero cada uno, eh! Parecen divertidos ¡Jo! Ahora quiero yo también uno ¿Me lo podéis dejar un ratito? ¿Chicos? ¿Chicos? En fin Voy a intentar que me hagan un poco de caso ¡Nos vemos en próximas aventuras en el canal de Pin y Pon Acción! No olvidéis suscribiros y darle a like si os ha gustado el episodio ¡Hasta otra! ¡Pin y Pon Acción! ¡Hasta otra!